¿Qué tal? Buenos días, amigos televidentes de la revista Buenos Días Nicaragua. Estamos este lunes en nuestro segmento de Derechos Humanos y Democracia. Hoy vamos a conversar con algunos miembros de organizaciones sociales, de jóvenes, que en su momento estuvieron atrincherados en las universidades. Por ejemplo, la UNAM Managua. Un día como hoy, hace tres años, la UNAM tenía tres días de estar tomada por los estudiantes como símbolo de resistencia cívica, pero además con deseos de cambios, no sólo en el sistema político de nuestro país, sino una transformación en las universidades públicas de nuestra nación, donde UNAM no fuera quien dominara el asunto de las becas y tampoco la organización de los estudiantes, ni mucho menos el libre pensamiento. ¿Qué ha pasado a lo largo de estos tres años con los exatrincherados, al menos de la UNAM y de otras universidades? Para eso vamos a conversar con nuestro invitado. Tenemos a Ángel Cuaresma. Él es exatrincherado de la UNAM y también miembro de la Unión de Presos y Presas Políticas de Nicaragua. Le doy la más cordial bienvenida, Ángel. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto, la verdad, estar aquí. Ángel, tal y como lo mencionaban, y estábamos platicando previo a entrar al aire, un día como hoy, tenían ustedes tres días de estar ya atrincherados en la UNAM. ¿Cómo es que deciden ustedes mantenerse en resistencia al interior de la universidad? Bueno, el 7 de mayo que ocurre la toma de la UNAM, todos los universitarios estábamos exigiendo solamente elecciones en UNAM. O sea, nosotros estábamos hartos de que estuviéramos viendo la noticia de que UNAM decía que estaba a favor del gobierno y que esto y lo otro, pero, o sea, los universitarios… Jamás estaban apoyando… o sea, los universitarios del UNAM no apoyaban al gobierno. Entonces, estábamos hartos de que UNAM se llenara la boca diciendo de que el apoyo del UNAM estaba con Daniel Ortega cuando no era así. Entonces, sucede este levantamiento, primeramente exigiendo elecciones en UNEM, pero elecciones transparentes porque está a decir que las elecciones de UNEM han sido transparentes. y las autoridades se mostraron renuentes, no querían, se estaban haciendo como popularmente decimos los locos. En un momento ellos dijeron de que sí aceptaban, pero que entregáramos el recinto inmediatamente. Eso fue como dos horas después de la toma. Les dijimos de que nosotros podíamos valorar la opción de entregar el recinto solo si nos mirábamos un papel firmado. Cosas que no quisieron. Y nunca existió tampoco. Nunca existió. O sea, ese era un acuerdo de palabra y que jamás iba a salir a la luz por parte de ellos. No quisieron. Y luego vimos que en realidad no tenían voluntad de dejar al alumnado expresarse. Y se dieron las primeras reuniones masivas de los universitarios. Estábamos empezando el rostro de la trinchera de la UNAM. Se dio esta reunión masiva en el parqueo del Portón 4. Se llega al consenso de que si no nos dan respuestas, nos quedamos el tiempo que sea necesario. A como era de esperarse, no nos dieron respuesta. Y es donde tomamos la decisión de quedarnos. Tiempo indefinido. Nosotros lo que estábamos esperando era al menos una invitación a sentarnos a una mesa, a hablar las situaciones de lo que estaba sucediendo. Nunca sucedió. Por el contrario, estas personas estaban armando todo un complot para buscar cómo desalojarnos de la universidad. Que ya sabemos que no fue nada pacífico y pues resultaron solo ese día dos muertos. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en estos tres años? ¿Cómo ustedes se definen en su lucha, en su resistencia? O sea, ¿qué es lo que les trajo de lección esta situación de resistencia? Bueno, en lo personal yo no te puedo decir, pues, yo no te puedo hablar por parte de los otros atrincherados. Te puedo decir de mi experiencia, pues, no puedo hablar por otra persona. En lo personal yo me involucré a esto, tenía muy en claro que me estaba enfrentando a un dictador y que caía preso o caía muerto. Me ha dado aún una madurez aún más allá de lo que pensé que yo la tenía en realidad. Porque una cosa es ser un estudiante y decir, soy un estudiante y voy a defender mis derechos. Y otra cosa es ya involucrarse en estos procesos que ya te exigen un grado de matricidad, de madurez. Y pues, a mí estos tres años han sido cierta manera de desgaste y otra pues, un poco de satisfacción porque siento y sé que estoy del lado correcto de la historia. De que, igual, hermanos que estuvieron conmigo y que estuve yo con ellos, aún se mantiene esa conexión, ¿no? De que, oye, casi nos matan juntos, aunque en otro país yo estoy aquí, siempre existe esa conexión de que, o sea, jamás se va a disolver. Hay personas que se han desilusionado, se han perdido el enamoramiento a lo que le llamábamos causa. Pero es entendible, ¿no? Tres años después de un ataque y seguir en esta misma situación, incluso peor, conseguir un trabajo no es fácil. Menos cuando tenés, si vas a una empresa y te, bueno, supongamos es del Estado y te dicen, hey, tenés carnet de militancia y no la tenés. Y si tu nombre ya está registrado, peor aún, te van a asediar. O sea, es algo bastante estresante, por no decir otras palabras. Ahora, ustedes resistieron no solo el ataque o amenaza de un sistema, tanto de UNEN, sino también a nivel de un Estado. Pero además de eso, resistieron balas, ¿no?, en contra de los, en contra de ustedes como jóvenes, como universitarios. ¿Cómo fue ese momento cuando ustedes estaban dentro, luchando por cambios cívicos, por cambios democráticos dentro de la universidad? Pero al escuchar las primeras balas, ¿se sorprendieron, se imaginaron que se iba a llegar a esta magnitud? Sí, te recuerdo que éramos estudiantes, éramos universitarios, no éramos ilusos. Sabíamos de que estábamos enfrentando a un montón de traumados por una guerra. Sabíamos de que las balas iban a estar presentes. No era divertido, no te quiero decir eso. Pero sí, para decir verdad, escuchás la primer bala rozando por tu oreja y se te olvidó la política. En ese momento vos pensás, es mi vida. Así es. No solamente es mi vida, también es el bienestar de mi familia. En cuanto mi mamá escuche que yo caí muerto o herido, se va a volver loca. Mi papá igual. O sea, en ese momento se te olvidó la política. Los primeros tiroteos eran quizás dos, tres horas. Según nosotros era aceptable. Pero pues, cosa que no. Pero lo estábamos viendo como, hey, hay lugares donde pasan ocho, nueve horas bajo balas. Y nosotros pues al menos es poco. Pero la realidad cambió. Después del cuarto ataque, si no me recuerdo, ya los tiroteos eran de cinco horas en adelante. Y, o sea, la adrenalina, sí puedo describirlo como adrenalina. De saber de que no es una persona, sino un grupo enorme de personas con armas de fuego. Te están disparando a vos. O sea, por así decirlo, sentir una, no impunidad, sino no poder hacer nada. Porque si te saliste, asomaste, diez centímetros sacaste tu cabeza y ya sabes que tenés la mitad menos. O sea, era una sensación de querer hacer algo, pero no podés. Entonces, súmale a eso la idea de que te están atacando, te quieren matar solamente porque vos decís, Daniel Ortega, ya no te quiero ver en el poder, ya me tenés harto. O porque retaron a UNEM. Porque retamos a UNEM. Pero bueno, esa era solo la puntita del iceberg, ¿no? De retamos a UNEM, pero en realidad estábamos dándole una bofetada. A todo un sistema estatal. Exactamente, porque eso en realidad era la ideología de todo el estudiante, a pesar de que te digo que la exigencia eran elecciones en UNEM. El sentir del estudiante era, oye, yo quiero ser un bastión para mi país, ¿no? Y lo estábamos creyendo. Y cuando vos te crees algo, lo vives y lo puedes expresar de una manera tan espontánea que le demostra a la gente que está ahí. Y aunque no sea mucho lo que está aportando, pero sabes que lo está aportando de corazón, ¿no? Y pues creo que eso más que todo nos sirvió para mantenernos esos meses ahí. Ahora, y justamente vos mencionabas anteriormente que estaban del lado correcto de la historia. Ustedes señalaban que de alguna manera tuvieron apoyo de la ciudadanía. Y eso fue notorio cuando les llegaban a dejar víveres, cuando la gente pasaba por la zona o iba en protestas, ¿no? Y les respaldaba en su resistencia cívica. ¿Cómo lo tomaban ustedes desde dentro estas acciones de la gente para decirle estamos con ustedes? Bueno, imagínate, pues, pasar toda la madrugada sin dormir, bajo lluvia, cansado, estresado. Y tú ves un grupo de personas marchando, entre ellos van ancianos, niños, mujeres embarazadas, y te están dando la gracia. O sea, es como... ¿Les recargaba la energía? Sí, exactamente. Como una retribución de energía, algo recíproco, ¿no? Yo me alimento de la moral que me está brindando la población, y la población se alimenta de la moral que nosotros estamos, según nosotros, pues, manteniendo. Entonces, fuera de que nos daban víveres o medicina, que no te lo niego, la población en ese momento, ¡guau!, fue... Ahí sí yo pude vivir la frase que dicen juntos somos un volcán. Era maravilloso, la verdad, no solamente ver a la gente que se quitaba el bocado de la boca, como dicen, y te lo llevaban, porque voy a decirte algo, yo no vi un empresario llevándome víveres, sino que vi gente de los alrededores, gente llegando en motito taxi, la gente de a pie. Era más la satisfacción de ver el sacrificio de la gente para que vos estés allí antes de comer, porque incluso llevarse un bocado de la boca había besos de que era amargo, dolía, porque pasaban señores, vendedor de ambulantes, vendiendo cajetas o maní, y pasaban, ¡ay, muchachos, es por lo que los puedo apoyar! ¿Y cómo le dices que no? Así es. ¿Cómo le dices, no, señor, vaya a venderlo, aunque sea la voluntad de uno que esa persona vende esa cajeta, pero esa persona, su voluntad es dártela. ¿Cómo le dices que no? Como parte del respaldo que tenían ustedes. Exactamente. Entonces, esas pequeñas cosas que yo te digo, en realidad era lo que yo pienso que nos mantenía. Esa, no tanto los víveres, no tanto la medicina, sino ese apoyo que en realidad nos demostraron. La actitud de la gente, sin duda. Exactamente. Ahora, estamos en un año electoral, un año para muchos claves, ¿no? Hay muchas aspiraciones presidenciales, hay muchos politiqueros que andan buscando puestos públicos, ocupar espacios en el estado de Nicaragua. ¿Cómo ven ustedes esta situación política, no? Los grupos de oposición todavía no se ponen de acuerdo, los grupos de oposición todavía deponen, como bien tienen sus intereses antes de los intereses de la patria. Ustedes estuvieron en la línea roja de fuego resistiendo, estuvieron encarcelados, estuvieron amenazados, están limitados para no trabajar, están de alguna manera siendo seguidos por parte de las estructuras del gobierno. ¿Qué lecciones le tienen que dar o qué mensaje le tienen que dar a la clase política en un contexto bastante histórico? Bueno, primero que nada yo les diría a estos políticos que no sean caras de barro, la verdad. Y me disculpo, pues, pero la verdad molesta, causa indignación, ver que a dos de tus amigos le desbarataron la cabeza y escuchar a un político que se cree que por un apellido, por un apellido que tiene historia en Nicaragua, piensa de que Nicaragua es su finca y que nosotros le pertenecemos como peones, yo le diría a esas personas de que por favor respeten, de que no estuvieron, ni siquiera fueron dignos de salir a una marcha, sino que estaban en sus casas, en sus condominios, en sus residenciales, solo viendo las noticias. Después de tantos muertos, secuestrados, desaparecidos, exiliados, violados, salgan estas personas diciendo de que les demos el voto o que lo apoyemos, de que ellos representan el espíritu de Abril, o de que Abril fue, como si no mal recuerdo la palabra, fue un burrullo, barrullo, no sé, una señora que dijo allí, y que todavía piensen de que Nicaragua les debe la necesidad de darle el voto, o sea, como que Nicaragua está endeudado con ellos cuando es lo contrario, de que por favor se pongan la mano en la conciencia y que respeten la memoria de la verdad. Porque no basta ir a elecciones, yo no estoy en contra de las elecciones, ni a favor de las elecciones. Pero si va a salir un candidato, que al menos este candidato, al menos la primer palabra que vaya a dar sea uno, liberación de los presos políticos, porque ni un candidato pregona eso. En su discurso todos son de que hay este sí, este no, todos se tiran entre ellos, y nadie menciona a los presos políticos si no son las organizaciones de víctimas o los que tienen sus familiares presos. O sea, de que por favor piensen en realidad de cuándo y dónde y cómo empezó esto, de que esto empezó en las calles, no en sus empresas. Entonces, de que, hey, son ellos los que están endeudados con Nicaragua, no Nicaragua con ellos. Nicaragua no tiene por qué ir a buscarlos a ellos. No sé por qué tienen o tienden a tomar el papel como los salvadores, cuando no, no son salvadores, la verdad. Ustedes como jóvenes que estuvieron involucrados, ¿aspiran a algún cargo público, a alguna diputación? ¿Creen ustedes que se merecen este tipo de espacios? O al menos le pregunto a vos, pues, que estuviste ahí, exactamente. A título personal yo no creo en la meritocracia. Yo no creo de que porque yo hice algo merezco algo, no. Y yo no creo de que las personas, de que hemos sufrido la real represión, se hayan metido a esto pensando en un cargo. Te apuesto de que las personas que se metieron a esto pensando en un cargo, jamás estuvieron en una trinchera. Estuvieron detrás de un teléfono solo posteando fotos desde su casa. Así de que no me atrevo a decir de que un atrincherado esté buscando un puesto político. Yo no me metí a estar buscando un puesto político. Yo le he sido claro a todo el mundo. Terminando esto, por favor, a mí regresenme a mi oportunidad de regresar a la universidad porque soy un impulsado, tengo orden de alejamiento del UNAM, no sé por qué. Eso es lo único que yo pido. Saliendo de esto, por favor, regresenme a mi carrera. Y si el candidato que llega a quedar vuelve con estas mañas, pues, ni modo. Volverán a estar en las calles y resistiendo. Cuantas veces sea necesaria. Ángel, yo te agradezco por tu sinceridad y por todo lo que has compartido con nosotros y con nuestra audiencia. Sabemos que estos hechos históricos, ¿no?, como la toma de las universidades, lo atrincherado de las universidades, son elementos muy importantes que reviven el espíritu de abril y que puede servir como lección a los grupos de oposición que en estos momentos están de alguna manera chocando en cuanto a sus intereses y no logran una verdadera unificación de las fuerzas democráticas. Y el deseo de cambio de todo un país que salió a las calles, que apoyó, que resistió y que todavía sigue sufriendo las consecuencias de haber retado a un Estado en nuestro país. Gracias, Ángel, por tu tiempo y por compartir con nosotros. Gracias a ustedes también por estar en la revista Buenos Días, Nicaragua. Un breve corte al regresar más información y entretenimiento.